hola hoy les comparto la limpieza de el acero inoxidable o del microondas que es de acero inoxidable igualito que de la estufa usted quiere ver una transformación bien bonita sin utilizar tantos químicos así como este mire no utilizamos muchos químicos que decía hasta el final entonces aquí les doy unas pequeñas tomas para que mire el antes y usted que ya me conoce cuál cree de esto de estos dos desengrasantes que voy a utilizar human y que es buenísimo pero tiene un olor fuerte o fantastic que también remueve la grasa y no tiene un olor tan fuerte comente ahí sí es verdad voy a utilizar fantastic saben que en muchas de las casas hay este líquido y yo no lo había utilizado porque porque muchas veces no leí no leyemos no le hemos bien la descripción y no sabemos cómo se utiliza ni para qué sirve un día me puse a leer para qué servía el fantastic y cómo lo puede utilizar bueno después de haber pasado el fantastic estoy utilizando estas toallas que yo sé que muchas de ustedes les gusta a mí me fascina porque deja ese acero inoxidable increíblemente brillante junto con el fantastic fantastic por supuesto mire cómo dejó el fantastic no tiene un olor tan fuerte y es un desengrasante súper súper bueno claro que su maní desde un 100% recomendable para esas grasas bien duras y bien pegadas un poquito más de fantastic en un trapito húmedo voy pasando siempre de arriba para abajo por cierto el microondas también ya la ve por la parte de adentro aquí en esta parte de la estufa tienes a esa comida algo pegado pero voy a pasar con esta esponja este estropajo sandy cuidado la estufa se va a rayar no no se preocupe yo ya les he comentado les he enseñado que este estropajo es muy fácil de utilizar que nos no raya no solamente no se vaya a recargar mucho no raya tranquila sepa usted utilizarlo ahora voy a utilizar este cepillo de cerdas finas para pasar por estas partes porque si vamos a hacer una limpieza muy minuciosa a pasar muy bien por los lados puedo jalar la estufa así pero recordemos que no siempre debemos hacerlo porque depende las limpiezas que estemos haciendo y las limpiezas que nos estén pagando un poco más de fantastic voy pasando siempre de arriba para abajo retiro el fantastic recuerde siempre retirar todo cualquier líquido que haya puesto va retirando yo tengo muchos desengrasantes los cuales he utilizado usted utilice el que a usted le guste aquí puse un poquito de vinagre mitad agua mitad vinagre para secar y dar el brillo final otra vez este trapo azul que no deja pelusas me encanta como trabaja este trapo ordené más tengo muchos de estos trapitos los lavo y los seco por separado para que no vaya a agarrar la pelusa de los otros trapos y así es como me quedo sandy esa estufa se ve blanca todavía falta limpiar no 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 falta limpiar ya tanto haber asentado las ollas está así de blanca está así medio medio pero lo demás mire como me quedo de brillante y bien limpiecito ahora nos vamos a sacudir para sacudir estos ventiladores que muchas veces son súper altos así como puede ver usted aquí que es muy alto estoy utilizando este extendedor me gusta muchísimo porque puedo llegar a esas áreas súper altas ahora le cuento que aquí le eché en el extendedor le eché un poquito de morfi le puse en una botella con agua y le rocí un poquito para que recoja el polvo para no cansarme después de haber sacudido el polvo de los baseballs le puse un trapo en un en el trapeador y fui pasando en el trapo le puse un poquito de fantastic para que ayude a arrancar la grasa aquí estoy limpiando los marcos de las ventanas en mi contrato no estaba limpia las ventanas por la parte de adentro ni por la parte de afuera también por estas partes con mi aspiradora voy sacudiendo por ahí mire un comentario donde me decían que en barro todo el polvo de un lado para otro pues no porque el apartamento está más sucio de lo que de lo que está el el recogedor el sacudidor ahora quiero agradecer a mi gente linda de youtube que siempre están comentando y están compartiendo mis vídeos empezamos con otro día más de limpia me gusta venir a esta casa aunque es de cada tres semanas la casa no es tan sucia y lo mejor de todo es que la señora prepara la casa a lista la casa para que nosotras limpiemos aquí venimos siempre en las mañanas así es que ella está en el desayuno con los niños entonces nosotros nos vamos a hacer la parte del basement mientras limpiamos ahí ella ya está usando los trapos recogiendo los juguetes de los niños y dejando las sábanas para que nosotras cambiemos así es que esta casa es súper fácil de hacer rápido también de hacer porque ellos nos ayudan a mantener la limpieza aquí para limpiar la estufa estoy utilizando mitad agua mitad vinagre eso es lo que a mí me gusta utilizar en esta estufa además a la señora le encanta el olor a vinagre ella es la que siempre me está comprando el vinagre a ella dice que le duele la cabeza cuando se utiliza líquidos fuertes entonces un día me dijo wow me encanta que limpies con vinagre y ella siempre tiene listo todos los líquidos todos los líquidos que yo le pida aquí lo único que yo traigo son los trapitos estos trapos verdes sabe que me encantan porque son súper absorbentes y así no ocupo tantos trapos me quedó muy linda esta estufa con ese brillo muy bonito para limpiar el las las parrillas yo utilizo uno de estos cepillos me gustan mucho este cepillo lo compré en la tienda de walmart así no paso tiempo pongo en remojo las parrillas luego vengo cepillo y listo esta parte también nunca me olvido porque es bastante bueno bastante fácil de limpiar saben que últimamente estaba mirando uno que otro comentario donde me decían que ya están cansadas de mirar solo limpieza lo mismo lo mismo mi canal es dedicado a tips de limpieza no es como blogs de mi vida diaria aunque a veces les comparto por ejemplo cuando me voy qué es lo que vamos a comer o siempre les regalo unos consejos que a mí también me han servido mucho de llevemos lunch hagamos esto hagamos el otro entonces sé que son muy pocas las que me dicen eso porque si estuvieran cansadas de mirar mis vídeos de limpieza no tuvieran reproducciones altas pero bueno eso es lo que yo pienso el vinagre que les compartí ese es el que yo siempre utilizo para las limpiezas en los comentarios déjenme saber si ustedes también están aburridas con los vídeos de limpieza yo cuando veo así vídeos de limpieza me motivan aparte siempre agarro muchos tips de mis compañeras de limpieza si es que siempre estoy yo también ahí mirando algunos vídeos me gusta mucho esta plancha de lo que es de la tienda del dólar porque porque con ella puedo ir a esas partes donde no llegan a veces la aspiradora y mire por aquí sacó estas pelusas entonces siempre estoy haciendo esas cositas para mantener limpio también tanto los baseballs como las puertas y ahí las cosas donde salen la calefacción este chom chom es buenísimo porque recoge las pelusas no sólo recoge los pelitos de los perros sino recoge las pelusas también que muchas veces se hace en los sofás en los cabezales de la cama en las sillas y queda súper bonito lo que me gusta también de este es que nos deja así de marcadito mire súper fácil de utilizar y mire cuántas cuántas pelusas recogió de este sofá ya que aquí no hay animalitos pero si había mucha pelusa aunque se puede hacer también con la aspiradora aquí el último estoy pasando esta aspiradora que ya saben me gusta muchísimo la compré en walmart y entonces esto fue mi día de limpieza espero que se haya motivado